Yo senta que sabe lo que está en mi voz, que sabe de compadre, aquí está el elegancia, que pinta, que sinueta, que porte, que arrogancia, que es la serpabilidad, así se ve en la lluvia, y se dibujó el ocho, paredes de negra, yo soy como un truco, ahora una corrida no vuelve a la sentada, así se ve en la lluvia, un tachón de mi flor, así se ve en el techo, sintiendo en la cara, la sangre que sobe, y se va a quedar conmigo, mientras el brazo, como un salmiente, se cruza el chale, que se va a quedar, así se ve en el techo, y se ve en el techo, el ronamiento, se ronza los ojos, a ver mejor como lo venido, en el techo, en el techo, porque desde esa noche, ponen los cantos, así se ve en el techo, con el corazón de elegancia, y en el techo, 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 así se ve en el techo, un tachón, intradibujo, el ocho, a la etanilla, yo soy como un truco, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se ve en el techo, un canto de mi flor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sigan bailando la música de Chupi Amado, Chupi Amado.